El reino de la vida No te esperaba aquí tan de repente Te alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar contigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad El más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar contigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad El más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor Tú has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Has encontrado algo mejor No has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Gracias por ver el video.